Si sufres de dolor en esas venas varicosas o tienes venas de araña, en The Vein Clinic tenemos la solución. Ofrecemos rápido y eficaz tratamiento con láser. Para una pronta recuperación en el mismo día, contamos con tratamientos con Botox donde esas indeseables arruguitas desaparecerán. También contamos con el tratamiento Latisse para que tus pestañas crezcan y luzcan preciosas. The Vein Clinic del Valle Imperial es tu mejor opción. FabulousLegs.com Gracias por ver el video.